... Ha llegado la temporada de sol y con ella la preocupación por lucir un cuerpo 10. Hoy, en nuestra página de belleza, nos acercamos a un espacio en pleno centro de Madrid... ...para conocer un tratamiento de choque que nos permitirá lucir... ...una figura casi perfecta este verano. El que preocupa más probablemente es el tema de la flacidez, sobre todo en glúteos y en senos. Ahí tenemos un tratamiento de choque con Indiva Médico... ...que el Indiva, aparte de reafirmar, tiene un efecto regenerante a nivel celular muy interesante. Las mujeres buscan realzar glúteos y senos y los hombres potenciar la musculatura del abdomen. Dos objetivos distintos que hoy se consiguen gracias a tratamientos express. A las dos semanas tienes un resultado espléndido. Hay gente que desde la primera sesión lo notan y luego al mes, de empezar el tratamiento, siguen notando. Porque estamos bioestimulando a largo plazo. El colágeno realmente, el nuevo colágeno, aparece a los 28 días al mes. O sea que realmente pueden pasar un veranito bueno. En otoño ya hablaremos de mantenimiento. Todo bajo control médico, los expertos harán un diagnóstico previo para localizar el problema de base y actuar de una forma adecuada. En las mujeres las técnicas no son invasivas. El Indiva Deep Care realmente lo que hace es, nos mejora el metabolismo celular. Es decir, permite que entren todos los nutrientes para alimentar a la célula. Permite que la célula elimine todas las sustancias de desecho, con lo cual la célula queda preparadísima para cualquier tratamiento. Va a responder genial a cualquier tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Una sesión diaria. Cinco días a la semana, dos semanas. Diez sesiones de choque. Realmente el hombre pide mucho el tema de abdomen. Poder marcar mejor la musculatura, definir mejor. Lo que funciona mejor ahí es la mesoterapia pinchada. Mesoterapia con un producto que es como un detergente de la grasa, que lo que hace es disolverla, eliminarla y funcionaría realmente como una liposucción química, o sea, como una liposucción no quirúrgica, evidentemente en menor escala. Todos aquellos que han dejado la operación bikini para el comienzo del verano ya saben que es posible realzar glúteos, senos y fortalecer la musculatura con técnicas que no requieren pasar por quirófano. ¡Suscríbete al canal!